La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha hecho entrega a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, de un ejemplar de la guía agroturística, donde se da a conocer el potencial de la producción agrícola de Motril, ligado al sector turístico. Acto que ha tenido lugar durante la segunda jornada de la Feria Hortofrutícola Fruit Logística de Berlín. García Chamorro ha aprovechado para felicitar a las cooperativas de la zona reunidas en esta feria por el papel que están desempeñando como escaparate de la calidad de los productos y en especial a La Palma por expansión de su negocio. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. Comenzamos con nuestros titulares. El Servicio Municipal de Teleasistencia atiende a casi 200 mayores motrileños. El Ayuntamiento de Motril, el Instituto Andaluz de la Mujer y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ponen en marcha el Pacto Local por la Conciliación. Formación y Empleo busca un monitor para impartir el curso de alemán que comenzará el día 25. Hasta el 5 de marzo se pueden presentar propuestas para diseñar el futuro logotipo y la imagen corporativa de la marca Motril. El Teatro Calderón acogerá este viernes la segunda edición de los Encuentros con Arte a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por Nicolás Navarro, concejal de Agricultura y la presidenta de la entidad local de Carchuna Calahonda, Concepción Abarca, ha hecho entrega a la consejera de Agricultura, Elena Víboras, de un ejemplar de la guía agroturística motrileña en el transcurso de la segunda jornada de Fruid Logística de Berlín. García Chamorro ha resaltado el pacto que debe de existir entre las administraciones públicas para apoyar a los agricultores y la excelencia de sus productos, tal y como se pone de manifiesto en las múltiples reuniones que se desarrollan en la capital alemana durante estos días. Asimismo, la regidora ha destacado el interés que ha mostrado Víboras por la guía motrileña que ofrece al sector agrícola una alternativa más para su proliferación y comercialización ligada a otro de los motores económicos del municipio, como es el turismo, al tiempo que ha recordado que este documento ha motivado la creación de empresas comercializadoras que exploten este nuevo yacimiento de empleo, como así se reflejó en la presentación en Fitur de la marca local Green Guidi. La guía agroturística de Motril ofrece un muestrario de los principales productos que se cultivan en el municipio, como el tomate, el pepino, la judía o el pimiento, además de los subtropicales o la caña de azúcar. Asimismo, García Chamorro ha explicado que desde el equipo de gobierno trabaja en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para blindar las fincas bajo plástico, que ahora se enfrentan a una situación de irregularidad y crear nuevos espacios en los que se apueste por la agricultura intensiva, siempre respetando las medidas de protección medioambiental y el concepto estético de este tipo de instalaciones. Así se propone ampliar la superficie cultivable en casi 500 hectáreas más, tanto en zonas que actualmente se encuentran abancaladas, además de otras nuevas sobre la cota 100 y 200. Por su parte, Nicolás Navarro ha instado a todos los agricultores a seguir avanzando en el ámbito de la innovación y ha destacado la apuesta del equipo de gobierno por la industria de transformación alimenticia. El Servicio Municipal de Teleasistencia atiende en Motril a 165 personas mayores y discapacitadas. Se trata de una apuesta del Ayuntamiento, a pesar de la difícil situación económica. La edil de Servicios Sociales, Ángeles López Cano, ha anunciado la renovación del contrato con la empresa concesionaria Tunstall Televida hasta el año 2016. La responsable municipal de Servicios Sociales ha mantenido una reunión con representantes de la empresa para evaluar los resultados obtenidos durante el año 2013. En el perfil de los usuarios que se benefician del servicio, predominan las mujeres, que suponen el 90%, que en la mayoría de los casos viven solas en un 81% y tienen un nivel de autonomía personal medio en el 75% de los casos. Respecto al uso que han hecho los usuarios de la teleasistencia municipal, se observa que han realizado 2.401 llamadas durante el pasado año. Destacan el 13% de estas llamadas motivadas por problemas de salud, el 23% realizadas por los usuarios para solicitar información de su interés, como por ejemplo consultas sobre el tipo de alimentación más aconsejable para ellos o actividades que se desarrollan en el municipio que puedan resultarles interesantes. Además, las llamadas realizadas para conversar con el teleoperador suponen el 14% del total de las comunicaciones. En este sentido, los teleoperadores han realizado 4.224 llamadas a los usuarios, principalmente para realizar un seguimiento de la situación en el 34% de los casos, para proporcionar un apoyo a los cuidadores de personas que requieren ayuda permanente o, para recordarles, la toma de alguna medicación o cita médica, que alcanzan el 9% del total de estas llamadas, entre otros motivos. Asimismo, tanto la coordinadora de zona como la trabajadora social realizan un seguimiento periódico de la situación de los usuarios, por lo que a lo largo del año se realizaron 200 visitas, mientras que el personal técnico de instalación y mantenimiento ha realizado 101 intervenciones. López Cano destaca la apuesta por las personas en situación de dependencia del Ayuntamiento de Motril, como demuestra el impulso al servicio municipal de teleasistencia que atiende a los motrileños que no pueden acceder a la ayuda de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Motril, el Instituto Andaluz de la Mujer y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias van a poner en marcha el Pacto Local por la Conciliación, en el que piden la implicación de todos los agentes sociales y económicos. El objetivo es promover iniciativas que hagan real las posibilidades de desarrollo laboral de las mujeres y el reparto de las tareas domésticas. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana Belén Palomares, estuvo presente en la jornada de lanzamiento del programa Concilia, en la que participaron multitud de colectivos sociales y económicos. La iniciativa se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La directora incidió en que el objetivo de este programa, que solo se desarrolla en seis ayuntamientos granadinos, es promocionar las herramientas necesarias para poner en marcha medidas que posibiliten la conciliación. Un programa que es del Instituto Andaluz de la Mujer y que se desarrolla en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y en este caso también con el Ayuntamiento de Motril. Y es un programa que tiene el objetivo de adoptar a los ayuntamientos andaluces, como he dicho, al Ayuntamiento de Motril, de las herramientas necesarias para adoptar medidas que faciliten la conciliación. Y lo más importante, llegar a ese pacto local por la conciliación, donde tenemos que implicar y comprometer a la Administración, a las agentes sociales y económicos del municipio con el objetivo, no solo de que adopten medidas para favorecer la conciliación en el territorio concreto donde se esté operando, sino también que hagan el seguimiento para que esas medidas lleguen a buen puerto. Por su parte, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Motril, Inmaculada Torres, que destacó que en las últimas semanas se han mantenido contactos con el tejido asociativo y empresarial del municipio para explicarle este proyecto y la importancia de su adhesión. La respuesta ha sido satisfactoria. Estamos hablando de la ciudadanía, con participación ciudadana, estamos hablando de asociaciones, empresariados, entidades, todo tipo de motrileños y motrileñas que se suman. De hecho, son muchos los que faltan, pero bueno, todavía nos queda trabajo por hacer a lo largo de estos meses que se van a ir sumando. Pero bueno, me parece interesante que en esta presentación tengamos una nutrida representación de tantos y tantos motrileños y los distintos colectivos que están representados y que, bueno, que si Dios quiere, una vez que finalice, formarán parte del pacto local. El objetivo principal, como bien ha dicho la directora del instituto, pues eso, sensibilizar a la población de trabajar esa conciliación, esa igualdad de oportunidades y sobre todo esa corresponsabilidad. Eso es un compromiso de todos y de todas. Por otro lado, la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, participó por videoconferencia. Hoy es el punto de arranque de un trabajo que espero que logre el equilibrio social para que todos los motrileños puedan optar a compaginar sus responsabilidades laborales con su vida familiar y personal. Para ello, las instituciones y el tejido socioeconómico nos reunimos por primera vez para alentar una nueva perspectiva de género e impulsar un esfuerzo conjunto hacia la corresponsabilidad. Para finalizar, la responsable de Políticas de Igualdad de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Teresa Muela, se refirió al Pacto Local por la Conciliación y explicó que esta iniciativa permitirá a los colectivos y al Ayuntamiento de Motril compartir experiencias con otros municipios andaluces en los que también se desarrolle este proyecto. Promover y facilitar herramientas y procesos que ayuden a la igualdad de oportunidades entre los ayuntamientos de Andalucía. Así es que estamos cumpliendo con ese objetivo de una forma novedosa para quienes les están hablando. Hasta ahora, y como bien decía la concejala, hemos trabajado en participación ciudadana, lo hemos hecho elaborando un libro blanco de la participación ciudadana para los gobiernos locales basado en la experiencia de igualdad de oportunidades y ahora damos un paso más, lo que quiere decir que ya no solamente estamos diseñando, sino que estamos validando una forma de hacer para que los ayuntamientos, que deben ser la casa que se abre hacia su ciudadanía, sea también un camino de ida y vuelta, una puerta abierta a poder gestionar de un modo diferente. El Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril busca un monitor para impartir el curso de Alemán que comenzará el día 25. Entre los requisitos destacan que se ha diplomado en traducción o filología germánica o haber superado al menos tres cursos de una licenciatura en esta materia. También debe contar con una experiencia laboral superior a las 400 horas y el curso de adaptación pedagógica. Los interesados tienen hasta el martes ante la próxima semana para presentar sus solicitudes. El órgano de selección se reunirá días más tardes para elegir entre los candidatos al monitor. La persona que saque la plaza tendrá un contrato de 44 horas que se repartirán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El monográfico, dirigido a desempleados, cuenta con una duración de 430 horas, de las que 60 serán a distancia, y 40 de prácticas en empresa. La iniciativa se enmarca dentro del Plan Inserta 2 y del Pacto Local por el Empleo. Entre los contenidos del curso destacan las oraciones enunciativas, los principales verbos, los artículos determinados e indeterminados, el presente de indicativo, la declinación del sustantivo, los adjetivos, el género y número, los complementos preposicionales, los complementos de lugar y tiempo, los números, los pronombres personales, el futuro o el pasado, entre otros. El Ayuntamiento va a cambiar su imagen corporativa con un nuevo diseño gráfico que simbolice la marca de Motril como destino turístico. Para ello ha sido convocado un concurso dotado con 2.000 euros para la propuesta que resulte ganadora. El Ayuntamiento ha planteado la elaboración de un logotipo inédito y un manual básico de identidad corporativa, teniendo presente que su objetivo será el de su utilización como marca o distintivo turístico y que serán utilizados en la difusión de información a través de distintos soportes como papel, soporte digital, vallas publicitarias y material promocional de diversa índole. El concurso está abierto a todas aquellas personas que deseen participar, sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia, ni otras limitaciones más que las contenidas en estas bases. Cada participante podrá presentar un máximo de dos propuestas. El jurado valorará la presentación de un material básico de identidad corporativa, con algunas propuestas y visualizaciones del logotipo en diferentes soportes comerciales o publicitarios, no siendo obligatorio para concursar. También tendrá en cuenta criterios como la originalidad y creatividad de la propuesta, capacidad para comunicar visualmente el atractivo turístico de Motril o la facilidad de identificación y lectura, entre otras cuestiones. El sector turístico actual es enormemente competitivo entre destinos y requiere de una oferta integral de calidad en toda la cadena de productos y servicios que entran en contacto con un visitante a lo largo de su experiencia vacacional. Pero tener éxito como destino también requiere de una gran capacidad de persuasión y de saber comunicar cuáles son nuestras virtudes y nuestra identidad para posicionarnos en la mente de un visitante potencial y que nos considere como una opción elegible. La imagen que represente a Motril debe seducir y despertar el interés de todo aquel que la observe, diferenciándonos de otros destinos de un modo gráfico, atractivo, sintetizado, sintetizando la esencia de nuestros recursos turísticos. Los trabajos deberán presentarse en la Oficina Municipal de Turismo de Motril y el plazo de presentación de los trabajos finaliza el 5 de marzo de 2014. Todos los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos. El fallo del jurado será inapelable y se reserva el derecho de declarar el premio desierto y convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos. También la cooperativa motrileña Procam presenta en Frito Logística su nueva línea de productos subtropicales ecológicos. La empresa acude a la muestra para encontrarse con sus clientes comerciales y abrir nuevos mercados en países o economías emergentes. Su estrategia empresarial consolida la línea ecológica de la compañía con un mayor volumen y gama de productos. Así Procam incorporó la pasada campaña el aguacate y el mango a su gama ecológica para lo que acondicionó sus instalaciones adaptándolas a los sistemas ecológicos y convencional. Con esta apuesta, la cooperativa también persigue diferenciarse del resto de sus competidores al tiempo que aporta productos de máxima calidad y con toda la garantía. Procam produce y comercializa más de 10 millones de kilos de frutas subtropicales y hortícolas. Cuenta con 60 socios agrícolas y 200 hectáreas de cultivo. Esta cooperativa centra su diferenciación en la calidad y la producción ecológica desarrollando una gama de hortícolas con esta certificación, principalmente tomate y pepino, además de pimiento, calabacín y judía. Hoy en día, el 60% de la facturación de la compañía proviene de la agricultura ecológica. Su volumen de producción en sistema convencional también es muy importante con aguacate, chirimoya, pepino, tomate, cherry y especialidades. La Federación Provincial y las cooperativas granadinas promocionan una amplia y variedad oferta de productos hortofrutícolas en la presente edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas que se celebra hasta el viernes en Berlín. La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, FAECA, Granada y 12 cooperativas hortofrutícolas asociadas, entre las que se encuentran tres de la costa, participan en la 22ª edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas Fruit Logística con la finalidad de buscar nuevas oportunidades de negocio para la internacionalización de las frutas y hortalizas granadinas. La misión comercial cuenta con el apoyo de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Las cooperativas hortofrutícolas de la costa participantes en esta edición de Fruit Logística son Granada La Palma, Sociedad Cooperativa Andaluza, Carchuna Motril, líder mundial en la producción y comercialización de tomate cherry y especialidades de tomates. El grupo Sociedad Cooperativa Andaluza Castel de Ferro, integrada en Única Group, principal productora de pepino holandés, además de contar con especialidades y nuevas variedades de hortícolas. Procam, Sociedad Cooperativa Andaluza, Motril, productora y comercializadora de frutas y hortalizas en ecológico y convencional. Durante este encuentro, las cooperativas hortofrutícolas han desplazado a sus departamentos comerciales para atender reuniones con sus clientes internacionales. FAECA Granada apoya con acciones de promoción la presentación de un catálogo de frutas y hortalizas de las 27 cooperativas hortofrutícolas granadinas, además de visitas institucionales y empresariales. El Teatro Calderón acogerá este viernes la segunda edición de los Encuentros con Arte a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El espectáculo tendrá lugar a las 8 de la noche y tendrá una entrada de 6 euros. En la puesta en escena participarán la Academia de Baile Virgen de las Angustias y el coro rociero al compás del camino. Clama al cielo que allí mirando donde está ese hijo de la que me siento va sobre tu portal Grita fuerte dile que no puedes más que tú quieres que bárala hasta su portal La primera edición de Gymcana Fotográfica organizada por el Área de Juventud y la Asociación Juvenil Fotográfica de Motril para este sábado ante las adversas previsiones meteorológicas ha sido desconvocada. En esta Gymcana Fotográfica que se pospone a fechas futuras los participantes deberán inscribirse en equipos de tres personas y deberán superar distintas pruebas originales en las que se pondrá en juego su habilidad además de su calidad como fotógrafos. Los participantes deben tener entre 16 y 26 años la actividad es gratuita y se entregarán premios a los ganadores. Les contamos más cosas en esta edición de Diario Comarcal una nota para sus agendas sobre todo para la de los amantes de la naturaleza. La Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez ha cambiado su horario. Así hasta el 31 de marzo el Humedal abrirá cada tarde de 5 a 7 mientras que los sábados y domingos también podrá visitarse de 9 de la mañana a 1 de la tarde como el resto del año. El motivo de estos cambios por las tardes a lo largo del año se realizan para que permanezca abierta cerca de la hora del anochecer momento idóneo para la observación de aves. Y nada más señores hasta aquí lo más destacado gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información. Hasta entonces. El Servicio Municipal de Teleasistencia atiende a casi 200 mayores motrileños. El Ayuntamiento de Motril el Instituto Andaluz de la Mujer y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ponen en marcha el Pacto Local por la Conciliación. Formación y Empleo busca un monitor para impartir el curso de alemán que comenzará el día 25. Hasta el 5 de marzo se pueden presentar propuestas para diseñar el futuro logotipo y la imagen corporativa de la marca Motril. El Teatro Calderón acogerá este viernes la segunda edición de los encuentros con arte a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.